Al menos 20 agremiaciones de médicos de 10 departamentos, entre ellos de Antioquia, le enviaron una carta al gobierno nacional en la que plantean 10 propuestas para atender la segunda ola de contagios de coronavirus. Proponen que el país sea administrado como un solo hospital. Desde la última semana de diciembre el aumento en el número de personas contagiadas no ha bajado. Más de 15 mil diarias y los fallecidos son en promedio por día 250 en el país. Hemos enviado una carta al presidente de la república, a los gobernadores y a los alcaldes del país para que se adopten 10 medidas básicas para enfrentar el nuevo pico de la pandemia. Mejorar el testeo, las pruebas, no solamente al personal de salud, sino a la población en general. Elementos de protección personal adecuados porque son insuficientes en este momento para la primera línea de atención. Las agremiaciones piden extrema las medidas actuales para garantizar más cuidados al personal de salud y la población en general. Un stop nacional de medicamentos que esté disponible para todas las unidades de cuidados intensivos del país. Transporte adecuado para si hay necesidad de trasladar pacientes de departamentos y de ciudades. Aseguran que de no atenderse el requerimiento, el sistema de salud podría colapsar. Actualmente se presenta un importante desabastecimiento de tecnología y medicamentos para el manejo de pacientes de cuidados intensivos.